Saluda Can Hola, hoy es, ¿qué día es hoy? 29 de septiembre 30 de septiembre, este es Triana y la mamá Candelaria para sus amigas en Facebook Hola Pichurculi Salude para la cámara ratón Triqui, 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 triqui Uy tan bella, soy yo Bueno, 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 no sé No sé que hoy es martes y usted no tiene nada que hacer hasta dentro de tres años más o menos Ok Hola tía, Ale Oh Ay, qué belleza Pichurculi Ratonzuela Bueno, bueno Y sí, a mí también No te najes, no te najes Chiquitita Bueno, bueno Bueno Ya no me molesta